A otros temas, porque en horas de la noche se registró un incendio de magnitud en una tienda de electrodomésticos ubicada en la avenida Che Guevara. Los bomberos llegaron al lugar al llamado desesperado de los vecinos. Finalmente se pudo controlar las llamas, pero los daños materiales son de consideración. Escuché una explosión atrás de mí, una explosión y vi la llama. Yo me levanto, me incorporo y vengo a llevar unos baldes que habían con agua aquí y leche. Más bien ardió más. ¿Estaba usted solo allá? Solito, yo vivo aquí solito. ¿Logró salir a tiempo? Más bien los vecinos me pusieron una escalera por ahí para que yo salga por encima de las rejas. Se inhabilitó el incendio, el cual se tienen como pérdidas materiales, dos ambientes consumados en su totalidad. Era un taller de electrodomésticos, mantenimiento, el cual fue consumado en su totalidad. Más bien los vecinos me pusieron una escalera por ahí para que yo salga por ahí.